de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Una noticia que ha estado como bien pasiva, pero nosotros que somos amantes de darle seguimiento a todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, pues a mí me gustó la información, ya lo conocíamos de antemano, pero sobre todo en el caso para mí, particular, personal de Kenny Valdés, el regreso de Guillermo Cordero como director artístico de Premio Soberano. ¿Por qué lo digo? Porque, señores, hay que dársela, hay que dársela a quien la tiene y si artísticamente es una cosa que tú dices, wow, pero qué bien quedó, hay que decirlo del señor Guillermo Cordero. Así que, chicos, yo creo que tenemos que ya comenzar a jalar los moños, informaciones, hay gente que está joseando esas nominaciones, que espero que sean justas. No, estoy sincero, yo no pensaba que Guillermo volviera. Pero qué bueno que Guillermo regresó. Terminan la negociación. Qué bueno que regresó Guillermo. Guillermo. Vamos a ver si no terminan matándose. Antonio González en la dirección musical y en la dirección de televisión, nuestro querido Alberto Sallas. Vimos en la fotografía también al productor del evento, bueno, del... Socio. Socio del evento, Césarito Suárez Jr. y su presidenta actual, que es Wanda Sánchez, en el comunicado, que de manera oficial ya conocemos. A ver su opinión, chicos, vamos a ver. No fue una sorpresa para mí. La verdad. Entiendo que ese mismo equipo era que iba a estar haciendo premio soberano 2024. Lo que más importante aquí, y para mí, es que el premio está marchando como debe estar. Como organizado. Como organizado. Ya se dio a conocer, por ejemplo, exacto, con tiempo. Ya se dio a conocer hace un tiempo la fecha. Sí, ya se trae. Ya se acaba de dar a conocer quiénes serán el parte fundamental. Dirección artística. Exactamente. Todos los productores y todas esas cosas. Ya se sabe que este fin de semana, según Moisés comunicó, será la segunda reunión evaluativa. Y me imagino que ya para enero se darán a conocer los nominados, como mandan los estatutos de acrobarse. Que yo no espero muchas sorpresas, honesto. Pero entiendo de que el premio está marchando como debe de ser. Yo pensé que con el retiro, bueno, entre comillas. ¿De quién? De cervecería. El premio iba a tener, tú sabes. Se iba a tambalear. Exactamente. No, pero aquí estamos viendo. ¿Para qué esperar? Porque hay una parte. Pero mientras tanto, todo va marchando como en años anteriores. Claro, claro. Yo siento que es mejor que en años anteriores. Yo siento que es mejor que en años anteriores. Bueno, lo que pasa es, recuerden algo. Vamos a llamar Juan. La cervecería hacía una licitación para todo. Exacto. No lo hacía de dedo. Aquí se está haciendo. No, no, pero esa licitación, pero esa licitación, sí, sí, yo no te voy a, no te voy a debatir la licitación. Lo que te iba a decir es que la licitación lo hacían era por dos y tres años para que el productor mismo. Al final se hizo después, pero se hacía anual. Porque, no, no, siempre anual. De René para acá, en los últimos años de René. Se hacía anual, lo que pasa fue. Dos años, no, René. Que para evitar ese tipo, ese mismo procedimiento de estar todos los años, de la licitación, licitación, se hizo por varios años. Pero estamos hablando de casi más de diez años haciéndose así. Más de diez años, sí. O sea, haciéndose por, por, por. Hasta que llegó la, el asunto de la, aquel, de la, la división entre los gremialistas. El grupo de Fausto, el grupo de, de Emel. De Emel. De Emel, que esa fue la gota que derramó. Entonces ahí se ha, ahí se ha hecho de dedo. Ya. Mire, yo te sigo diciendo que el año pasado, a pesar de que estaba cervecería con todas, como vamos a decir, contradicciones, que existían de acrobarte y entre cervecería, las cosas no se estaban dando como lo veo ahora. Veo que todo estaba organizado, de con tiempo se anunció la fecha. No sé si ustedes recuerdan que, que había un tranque en, en lo que tenía que ver con premio soberano. El año pasado. Que se retrasó bastante también. Claro, y no, y el año pasado, justamente, ustedes recuerdan todo este lío que finalmente anunciaron unas cosas que ni siquiera se dieron. Y el premio terminó haciéndose, creo que en mayo, el año pasado, junio. No sé, año. El año pasado. Junio. En junio, el año pasado, ¿verdad? Entonces, por eso veo que está todo muy organizado. Ya tenemos fecha, en marzo doce es, eh, premio. Marzo, ajá. Ah, sí, marzo doce. Marzo doce. Soberano me gustó, a mí, yo tengo mucha confianza en Alberto Salla. Ay, la semana que estará Karol G en el país, señores. Sí, ay, bueno, lo sé. Bueno. No, fue que me acordé que Karol G va a estar bien. La semana. Pero yo estoy diciendo que la semana que va a estar Karol G en el país, que estará 15 y 16. Sí, pero acuérdense que el productor de Karol G es Gamalache. Exacto. Sí, pero entre productores se entiende. Pero ¿qué tú quieres decir, Kelly? ¿Y que serían solo los artistas de César Suárez Jr.? No. O sea, porque tú dices que... No, no, porque regularmente, no, todo eso se amarra y todos ellos conversan. Eso es lo que ellos conversan. No hay diferencias. Pero a lo que yo me... A lo que me quería puntualizar, para que la gente no piense, que Karol tiene que ver con César. No, esa es su arma. Para nada. No, no, pero yo no lo dije por eso. Yo dije, va a ser la semana en la que va a estar Karol G en el país. Sería bueno. El asunto es, recuerden que... No, le daría otra vaina. Recuerden que Karol G está en medio de una gira. Allá arriba. Sí, eso es... Y que le entreguen el soberano internacional, que se lo entregue, se lo merece. Sí, también. Karol G está en medio de una gira. Sí. Eso no... O sea, eso es va, viene, va, se va, sigue... Claro, claro. No, no, pero uno nunca sabe, Moe. Tampoco vamos a ser pesimistas. No, no, pesimistas no, para que la gente... Claro, eso se agenda, eso se agenda. No, y cuatro días mucho, porque si es al día siguiente, tú entiendes, pero esos artistas... O que vaya y venga y que no se detenga. No, son tres días, Moe. Porque el doce... Ajá. El quince. Y el quince y eso iría a su premisa. Breve, breve, te lo prometo. Tres días. Tres días, no cuatro. Miren, señores, la línea telefónica, breve, lo llamé sin previo aviso. ¿A quién, a quién? A nuestro amigo Alberto Saga. Alberto. Alberto, Wanderlizoriano, Richard Hernández, Moisés Balbuena, Ariel Feliciano, Rayleigh Montero, y quien te habla, Kenny Valdés. Estamos aquí hablando justamente de la organización que estamos viendo previo con mucha anticipación de todo lo que concierne a premios soberanos. Primero se dieron a conocer quién era el productor a nivel general junto con Acroarte, que es César Suárez Jr. Y ahora, luego conocimos que el doce de marzo es el premio y ahora conocemos cómo está organizado el tema artístico, Guillermo Cordero, Alberto Sallas, tú en la dirección de televisión y Antonio González. Sí, hola a todos ahí en cabina. Yo encantado de estar en su espacio. Grata sorpresa, literalmente. No esperaba la llamada. Pero sí, fui invitado nuevamente a ser parte del equipo, de este equipo que yo le llamo un Dream Team, ¿no? Ajá. Recibí llamada de Cesarito, estando fuera del país, literalmente. Hace mucho ya que se viene orquestando este equipo. Y yo he encantado de volver a ser parte y colaborar de ya más directamente en lo que es la producción para televisión, que es en sí lo que es el evento, un show para televisión esa noche. Y yo estoy feliz de ser parte. Entiendo que hay mucho que hacer, hay mucho que dar. la fórmula que se está orquestando. Entiendo que es la perfecta. Un Guillermo en la parte artística. Antonio González en lo que es la parte de la dirección musical. Hay gran parte del equipo también que se va a ir anunciando previamente. Y lo bueno es que estamos trabajando con mucho tiempo de antelación. Correcto. Y eso es muy importante. Alberto, hola. Wanda Lizoriano por aquí. Sé que en la última edición de Premio Soberano se dieron las cosas quizás no de la forma que esperaba el público y también nosotros como periodistas de espectáculo. ¿Qué tú sientes o qué fue eso que te ofrecieron ahora que tú dices sí, siento que podemos hacerlo y que podemos dar un mejor producto al público? Bueno, me motiva mucho. Yo cuando... Ustedes saben lo mucho que yo licité o que se me costó profesionalmente ser el productor de los premios. Llegar. En ese momento, cuando se hacía de esta fórmula que era un productor artístico, un productor para televisión y un productor general que es la función que está haciendo Cesarito, que es quien es este armador estratégico de este equipo, ¿no? Yo nunca lo hice así. Yo nunca fui... Yo nunca... Por ejemplo, yo nunca hice una alfombra. Ya. Ustedes no recuerdan que ningún productor me invitó a ser productor de la alfombra. Yo nunca fui productor para televisión del evento. Entonces, eso me... Esa como que me la debía, ¿no? Y acepté de muy buena forma di el sí positivo inmediatamente. Y sé que concentrarme y enfocarme en esa parte neurálgica del evento es lo que me va... Me motiva a que va a ser algo diferente. Entonces, a que puedo hacer, puedo aportar mucho más ahora en esa parte. No es que no lo he hecho en los tres que he podido ser yo el productor general, pero enfocarme en esa parte y ser el apoyo de Guillermo en esa parte también. También el apoyo mío en la parte artística, la combinación con Antonio González bajo la gerencia de Cesarito. Entiendo que hay muy buena sinergia. Alberto, un placer y un saludo y un abrazo. Richard, de este lado. Desde ya, ya se dieron a conocer, obviamente, de que ustedes conforman el equipo que va a trabajar esta edición del 2024 de los premios. Pero antes de darla a conocer, ya ustedes se habían reunido, ya hay una definición de qué quieren para este premio, para este año que viene. Sí, han habido reuniones. No te puedo decir que no. En lo personal, he estado no en las que me gustaría haber estado porque estoy haciendo otras cosas. En estos días he estado mucho tiempo fuera del país, más no desinformado de lo que se está orquestando y lo que se está armando. Pero sí, han habido más de cuatro, cinco, seis uniones ya previamente y ya hay un plan de trabajo. Que es lo que he comentado ahorita, que estamos trabajando con mucho tiempo de antelación y eso es muy importante en un evento como este. Yo, el año pasado, tomé el proyecto un mes y medio antes. Así es. Perfecto. Alberto, una preguntita. Moisés Balbona de este lado. Yo lo que quiero saber es algo, si mareo, ¿tú estás poniendo condiciones para los presentadores sí o no? No, es que es algo que no me... Yo voy a trabajar con los presentadores que se propongan. Ese es un proceso, o sea, todo es un proceso y es un, digamos, un capítulo que todavía no está definido por sí. Alberto, saludos. Raylin por acá. Con los cambios que ha habido recientemente, ¿tú sientes que el público espera algo más de los premios este año que en ocasiones anteriores? Siempre se espera más. Siempre uno tiene que dar lo más por el todo. Es un premio que ha alcanzado un estándar internacional, indudablemente, que con muy buena aceptación a nivel técnica, a nivel de producción, a nivel de puesta en escena. Es un evento muy sui generis, muy nuestro, y eso es lo que lo hace diferente. Y eso es lo que quizás el público internacional, tanto nacional como internacional, busca. Los dominicanos están de moda, señores. Tanto aquí como fuera. Y es algo que se debe resaltar en el premio. La modernidad, todo lo que es una buena puesta en escena, una buena performance, ya hemos pasado a otro nivel. El premio tiene un estándar súper internacional y a nivel internacional es muy respetado. Muy valorado. Con cadenas internacionales, muy bien valorado por productores que hacen otro tipo de premios también. Sí. Y lo que hay que hacer es sintonizar con el público y, señores, amar nuestro premio es el único que tenemos. Ya lo sabe. Alberto. Es el único premio hasta ahora que tenemos y valorarlo es importante, tanto de la parte del público, la parte de ustedes como prensa, la parte de... Yo sé que es un... Es un nido de comidillos. O sea, la temporada de premios acá es... Sí. Es muy de farándula. Pero respetar el premio también es muy importante como tal, porque dice mucho de nosotros. Alberto, Ariel Feliciano, por aquí, ¿ya tienen quienes van a ser los guionistas del premio? Para allá iba yo también. ¿O más o menos tienen visto a alguien? Sí. Hay un... Como te dije, hay un proceso que se está agotando y son informaciones que poco a poco van a ir saliendo. Entiendo que en su momento se va a mostrar todo el equipo que va a ser responsable, el tema de presentadores también. Coreógrafos. Sí, ya hay... Ya hay... Coreógrafos también. El tema de vestuario que es súper importante también. Tenemos un gran equipo y lo bueno es que... Vuelvo y repito, se está trabajando con mucho tiempo de antelación. Eso es así. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo el que de manera sorpresiva yo te llamara y aceptara estos minutitos. Pero era importante que también ya la gente pues tenga una valoración y está teniendo una valoración de lo que está sucediendo con la organización de premios soberanos 2024. Un placer para mí y siempre que me necesiten bueno, pues, acá estar. Alberto, ¿y verdad no de vez en cuando alguna noticia? Tú sabes, para nosotros ir motivando a la gente que estamos soberanos. Sí, Alberto, que no... No le escondan todo. Que no escondan todo y que dice Richard que de vez en cuando tú no dejes caer varias vainitas para nosotros porque nosotros somos los que calentamos soberanos, tú sabes. Nadie habló del tema en ningún programa de radio. La Fórmula. Y mira cómo te llamamos porque realmente estamos viendo que este equipo se está preocupando por tener todo organizado y llegar con muy buenas expectativas antes del 12 de marzo. Sí, entiendo que César está muy... Incluso César comenzó a trabajar mucho antes. Ya cuando... Por lo menos a mí cuando me hace el llamado tenía meses trabajando y lo que me presentó fue algo súper interesante. O sea, súper organizado y bueno, sabemos cómo es Césarito que es muy... Sí, sí, sí. Tiene esa... Meticuloso, meticuloso. Esa... Exactamente. Y cuando me presenta el proyecto digo, bueno, vamos a darle porque es que está súper, súper claro todo, súper organizado desde ahora y en verdad que motivó muchísimo el que yo aceptara. Ahí está. Pues felicidades, mi corazón y te vamos a seguir llamando durante toda la temporada. Se te quiere, Alberto y felicidades. Llamen a Guillermo. No, estamos llamándolos, estamos llamándolos, el primero que lo coja. Oye, antes de llamarte a ti le hablé a Guillermo pero no hubo forma de encontrarlo. Te quiero, hermano. Un abrazo. Bye. Cuídate. Ahí estuvimos conversando con el productor Alberto Sallas y ya nos dio un preámbulo realmente de lo que está sucediendo. Hablo de más. No, no, y además y además de que ya con las cosas se están calentando con premios soberanos entonces este fin de semana ¿cuándo es la segunda reunión de evaluación a Moisés? Este fin de semana el viernes cine y teatro sábado popular pues invítame para allá que yo sí he visto las cosas. Tú no eres miembro de Acrobar. Pero sí he visto las cosas. No, porque él ve todo. No, 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 no. Es que lo que pasa es que él dice que ha visto todo y realmente él cubre teatro y cubre cine. Realmente tú deberías ser tú eres miembro. No, claro, sabemos. Yo mismo. Tú eres miembro. Y yo, yo veo todo. Bueno, señores, no será hasta mañana cuando nos reencontremos a través de este dial. Estamos a través de Superculo 100.9. Quédense con toda la programación y con nosotros dentro de momentitos ya en todas nuestras plataformas digitales como la fórmularadio.deo en Instagram y la fórmula radio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like a la campanita, deja tus comentarios y será hasta mañana cuando nos reencontremos. Dos en punto de la tarde con Juan de Lizoriano, Richard Hernández, Moisés Balbuena, Rayli Montero, Kenny Valdés y cada miércoles Ariel Feliciano. Colado el jueves en todos los cines. Adiós. Gracias. 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 Gracias.